Un tema de nunca acabar, sobre todo en los exámenes de admisión de la Universidad Nacional de Trujillo. Esta vez, ocho postulantes al examen ordinario Área A de Ciencia de la Vida y la Salud fueron detenidos en flagrante delito de intentar optar una vacante de manera fraudulenta. Tras una eficaz intervención del equipo de agentes policiales de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, se logró la identificación de los postulantes, a quienes se les encontró con dispositivos electrónicos de escucha, acondicionados en el interior de la ropa a la altura del pecho. Las autoridades de la UNT informaron que estos jóvenes fueron captados por mafias inescrupulosas y pensaban burrar la seguridad impuesta por la universidad y la propia policía. Sin embargo, se logró detener estas acciones delictivas. Dicha casa de estudios aclaró además que estos postulantes serán denunciados ante Fiscalía, en adelante los jóvenes no podrán postular a una universidad del sistema de universidades peruanas. Estaban dando examen, estaban dando examen, o sea, había empezado el examen y fueron detectados como consecuencia precisamente de esas medidas de seguridad que nosotros tomamos. A pesar que esa intentona de gente inescrupulosa que pretende ingresar, hacer ingresar a gente estafándola o en todo caso viendo los mejores mecanismos como para poder sorprender a la universidad y a la comunidad, eso ha fracasado. No hay ningún indicador negativo que refleje que se haya producido un fraude. El rector expresó su rechazo a las mafias que estafan a gente con la promesa de hacerles ingresar a la universidad. Pidió a los estudiantes no dejarse sorprender. Los padres de familia jamás deben reaccionar favorablemente frente a una propuesta de esa naturaleza. Es un ejemplo pésimo para sus hijos. Los policiales vestidos con el uniforme de la policía y de igual manera de civil han apoyado a la universidad nacional interviniendo en aula a los efectos de poder detectar a estos jóvenes que han querido consumar un fraude. Tras ser identificados fueron derivados al complejo policial de la urbanización San Andrés en la ciudad de Trujillo en el área de trata de personas a fin de continuar con las investigaciones respectivas.